Bueno, sí es Luis, la verdad que ha pasado rapidísimo el tiempo y en ese contexto nos encontramos con, también, con un clima que nos está jugando una mala pasada. Teníamos pensado por ahí cerrar para fines de este mes, del mes de octubre, lo que era la obra de hábitat y la verdad que si venimos con estas condiciones climáticas hay una parte al menos que la vemos complicada, que fundamentalmente radica lo que va a ser la pavimentación de distintas arterias. Si tenemos algunas arterias, para empezar, teníamos la semana pasada, ya que no lo pudimos hacer y en esta semana tampoco lo hemos podido arrancar, que es la pavimentación de calle Sicto de Perini entre lo que es Avenida Uruguay y calle Entre Ríos. También tenemos de Maestras Almafortina, tenemos dos cuadras para realizar. Entonces, bueno, esto lamentablemente, el suelo está bastante húmedo, muy mojado y nos ha permitido que podamos hacer la excavación correspondiente. Así que venimos retrasando esta obra a los efectos de que por ahí, bueno, las condiciones climáticas lo permitan de alguna manera para trabajar de mejor forma. Sí, continuamos avanzando con la Plaza Manuel Belgrano. Esto yo creo que si Dios quiere, sí, para fin de este mes va a estar terminada porque ya le resta muy poquito. Ya se han emplazado la mayoría de los juegos infantiles, los aparatos de gimnasia también ya están emplazados. En estos momentos nos encontramos trabajando lo que respecta a empezar a colocar algo de cartelería, cesto de residuos, bueno, nos falta colocar los bancos, pero ya están hechas las bases para también emplazarlos. Detalles menores de pintura, de nivelación de suelo, emparejar, cortar pasto, ultimar cosas así, pero es lo menos. Bueno, ya lo que queda nos resta también hacer un bebedero, algunas cosas que son menores, así que creemos que para fin de este mes vamos a tener la posibilidad de hacer la inauguración de lo que va a ser esta plaza que le vamos a sumar a la localidad de Cerrito. Y de igual manera venimos avanzando bien, también con algunas demoras en lo que respecta a la parte climática, pero bien al fin en lo que respecta a la construcción del nuevo natatorio. Así que la idea es tenerlo listo también si logramos para fin de este mes, de manera tal que en el mes de noviembre nosotros empecemos a darle el tratamiento adecuado al agua para directamente fines de noviembre o principio de diciembre inaugurarlo, que va a ser la nueva temporada en el Complejo Polideportivo Municipal, con la inauguración de este nuevo natatorio recreativo que vamos a estar sumándole como uno de los atractivos de nuestro Polideportivo Municipal. Así que bueno, muy bien en ese sentido, continuamos trabajando en lo que respecta a la parte de veredas. Por suerte hemos culminado la parte de colectoras cloacales, está todo listo, es decir que los vecinos que hoy se quieran conectar solamente tienen que hacer la conexión, acercarse al municipio, averiguar un poco lo que es el estado de situación donde está la boca de conexión, digamos el ramal para hacer la conexión, y la profundidad, y bueno, posteriormente hacer la excavación, y desde el municipio se le va y se le hace la conexión correspondiente. Así que es una obra que está lista y finalizada, por suerte esto se ha logrado concretar, y si nos está restando, que tenemos pendiente ahí una charla con el Secretario de Energía para ver cuándo estaríamos arrancando la última etapa de la ampliación de la red de gas natural, que es una obra que bueno, ha quedado la primera etapa lista, habilitada, y solamente nos están quedando 2.100 metros, si no recuerdo mal, que es lo que resta hacer en esta segunda etapa, digamos. Pero bueno, en líneas generales bien, hay muchas cosas que por ahí el clima no ha permitido poder avanzar, así que estamos a la espera, pero lo importante es que venimos avanzando y a un buen nivel de obras, digamos, que se están terminando y algunas esperamos terminar, digamos, en lo que respecta a los próximos meses. Deja un cerrito con muchas obras, ¿no? En los últimos años, internet. Sí, la verdad que sí, muchas obras y muy importantes, ¿no? Fundamentalmente una de las obras muy importantes es todo lo que fue la ampliación de la red colectora cloacal, con la impulsión de la estación elevadora nueva, es una obra importantísima de todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la inversión que se realizó, una obra que va a permitir mejorar notoriamente la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Tanto del sector este como también del sector norte, que era el otro sector en donde también faltaba lo que es el desarrollo y el tendido de cañería correspondiente. Por otro lado, bueno, espacios verdes como la plaza, que va a ser una plaza que va a quedar muy linda, obra muy importante a lo que respeta a pavimentación, fueron muchísimas las cuadras que se estuvieron pavimentando en la gestión, obras muy importantes a lo que respecta a vereda, sustitución de colectoras cloacales, también fueron muchísimos los metros que se estuvieron haciendo en el transcurso de la gestión. Y después espacios que hemos podido recuperar, algunos ampliar y algunos modificar. El caso del jardín maternal, que se hizo una inversión fuerte en lo que respecta la ampliación del edificio, nuevo equipo interdisciplinario, ampliación de lo que es el funcionamiento del jardín, la apertura de la residencia gerontológica municipal, mejoras en distintas dependencias municipales, como el salón cultural, por ejemplo, que se lo puso en valor totalmente, es decir, no solamente trabajo de pintura interior y exterior, sino también que se compró nuevo equipamiento interior para el centro cultural, se montó una sala de lectura, una sala informática, nuevos baños, baños accesibles para personas con discapacidad. Lo mismo pasó en la Casa de la Cultura, que hicimos un cuerpo de sanitario totalmente nuevo con baños accesibles para personas con discapacidad. En el jardín maternal también pasó exactamente lo mismo, sumamos de baños accesibles al alojamiento polideportivo municipal, también hicimos un cuerpo de sanitario pequeño dentro del alojamiento para no por ahí tener que salir los días, sobre todo que llueve o que hace frío. Es decir, diferentes mejoras en distintos espacios que han redundado sin ningún tipo de dudas en obras que son importantísimas para la localidad. Terminamos de pagar el predio del parque industrial, se terminó de adquirir, se terminó de abonar todo y se comenzaron con las primeras obras, ya está el pozo de perforación para usar la extracción del agua correspondiente, tanque de reservorio, tendido de la cañería de agua corriente de red, el alumbrado público, el afirmado con cordón cuneta en 8 de los lotes que dan hacia la ruta número 12. Es decir, que obras importantísimas que sin ningún tipo de dudas queda mucho por hacer todavía, pero que ya están concretadas y que van a quedar a través de lo que fue el paso de esta gestión 2015-2019. Bien, hablaba recién de la apertura de la residencia. Hubo días pasados visitas de la gente de PAMI. Bueno, comenzar a las gestiones para, bueno, en un futuro no muy lejano, poder que allí puedan recibir afiliados del PAMI, ¿no? Así es, Luis. Bueno, ya hemos arrancado, digamos, hemos arrancado con todos los trámites administrativos, así que estamos haciendo toda la recolección de la diferente información que nos han solicitado o requerido. Por lo tanto, es un trámite que va a llevar un par de meses, es decir, no es un trámite que va a salir de un día para el otro, pero sí ya nos han dado las pautas iniciales como para comenzar a trabajar. Así que hoy estamos en la etapa de recolección de información, estamos adjuntando todo y si Dios quiere lo vamos a estar presentando a corto plazo. La idea es que el PAMI pueda llegar a contratar de manera fija un número, un cupo, digamos, determinada de camas. En este caso, ellos hablaron en principio entre 10 y 12, que serían las posibilidades de tener contratadas dentro de la residencia. Y esto permitiría que una vez que se firme el convenio, de que de alguna manera se va a estar, por un lado, todas aquellas personas que tengan la obra social no van a tener que abonar por cuenta propia, por cuenta de algún particular, que puede ser algún familiar, el canon correspondiente, digamos, de la persona que está residiendo en la residencia, sino que el PAMI, digamos, la obra social, le cubre justamente su estadía allí, permitiendo de esta manera que sus aportes jubilatorios, o por ahí los recursos que los familiares invertían en esta persona residente, los puedan destinar para otro tipo de cosas. Así que es algo muy interesante, también estamos haciendo lo mismo, avanzando en las primeras averiguaciones para ver si podemos hacer algún otro tipo de convenio con lo que es el IOSPER, que es otra de las obras sociales, que por ahí hay mucho en la provincia de Entre Ríos, y bueno, y ver la posibilidad de otro tipo de convenio que podamos ir celebrando a través del transcurso del tiempo. Así que bueno, venimos avanzando bien, la residencia también viene avanzando bien, en sus orígenes arrancamos con tres residentes, y si Dios quiere, a corto plazo, ya estaríamos llegando a los siete. Es decir, se han ido sumando en el transcurso de estos últimos tiempos, distintas personas que se van incorporando a lo que es a la posibilidad de residir aquí en este espacio. Así que bueno, un espacio que está muy lindo, y que bueno, que a nosotros de alguna forma vamos haciendo también los primeros pasos en esto, aprendiendo todos un poquito, pero la idea es que sea un servicio bueno y de calidad por sobre todas las cosas. Bien, por último, Intendente, siempre con el acompañamiento en lo social, en lo deportivo, bueno, en lo deportivo, en estos momentos chicos, en Mar del Plata, en los Juegos Evita, pasó el Nacional de Rural Bay, el Duatlón de la campaña también, bueno, en lo social, educativo, con, bueno, este foro científico internacional que se está llevando a cabo, digo, capacitaciones para docentes en lo que hace a las prácticas profesionalizantes, en el medio ambiente, bueno, permanentemente con muchas actividades, ¿no, Intendente? Muchísimas, la verdad que hay muchísimas actividades en nuestra localidad, algunas de las cuales, bueno, son organizadas desde el municipio, y otras que son organizadas por otro tipo de instituciones, y que nosotros las estamos apoyando y acompañando dentro de las posibilidades, ¿no? Pero la verdad que Cerrito tiene un cúmulo de actividades muy importante. Como bien lo decía vos, Luis, la parte deportiva es excepcional, digamos, hay muchísimas actividades, hay muchísima participación de niños jóvenes y también de los adultos, sobre todo lo que son los Juegos Evita, ¿no?, con distintas disciplinas que se van llevando adelante en las distintas instancias, ya sean locales, departamentales, provinciales o también las nacionales, ¿no? Así que Cerrito siempre está muy bien representado en ese sentido. Y en la parte educativa y cultural también, digamos, hoy en día, por ejemplo, está el foro con una participación de muchísimas personas de distintos puntos, digamos, del país, pero también de otros países que están visitando nuestra localidad. Una actividad organizada por la Asociación Vida y Ciencia de nuestra localidad, que nosotros estamos acompañando y apoyando dentro de las posibilidades nuestras, de la mejor manera para que se pueda desarrollar en óptimas condiciones. Pasó recientemente lo que fue el Rural Bay, organizado por el Club Unión Agrarios, la subcomisión de Rural del Club, digamos, y bueno, el municipio también estuvo apoyando y acompañando esta situación. Tenemos capacitaciones en distintas índoles. El día jueves, por ejemplo, continuamos con un taller de agroecología en el Instituto Técnico Superior de Cerrito, que hacemos con el INTA, la Fundación ECO Urbano, el Instituto y el Municipio. El 21 cerramos la capacitación para docente, educar, para cuidar, acá en el Centro Cultural. Si Dios quiere, 18, 30 horas aproximadamente está prevista la entrega de certificado. Es decir, distintos tipos de actividades que se van desarrollando durante el transcurso del tiempo y que hace que Cerrito tenga muchísimas, pero muchísimas actividades durante el transcurso de toda la semana. Porque si nos ponemos a mirar, esta semana está completa con lo que es el foro. Bueno, el fin de semana hay varios eventos también. Por ejemplo, hay un encuentro de rock que se celebra el día sábado. El día domingo está la fiesta del chancho asado con pelos. Distintas actividades que creo que permiten que haya oportunidades para todos los gustos y que cada uno pueda disfrutar dentro de sus posibilidades. Intendente, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Luis. Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto, vamos a estar informando sobre la fiesta fundamentalmente. Si el clima lo permite, avanzaremos para poder realizarla como está previsto el día domingo. Y en caso de que las condiciones climáticas no lo meriten, estaremos haciendo la suspensión y reprogramación para una nueva fecha. ¡Gracias!